Más relajado Cinco Profundo Ve muy profundo Lo primero que llegue a tu mente Eso está bien Sin cuestionar Sin organizar Cuéntame Eso que estás recordando ¿Es de día o es de noche? Puede ser un recuerdo triste Alguna cosa dolorosa Algún evento Que te haya lastimado Permite que tu espíritu te lleve Tú no necesitas esforzarte Tu espíritu sabe perfecto Que hacer a donde ir Que más Que más y dime dónde estás ahí ¿qué estás recordando Raúl? repite está bien así es como funciona la mente interna empieza a buscar archivos cualquier cosa que sientas que veas ahí dónde estás ¿está oscuro o hay luz? es oscuro es oscuro ¿hay temperaturas Raúl? no siento no siento bien vas muy bien puedes recordar o sentir alguna situación en la infancia algún maltrato alguna separación dolorosa ve profundo ve muy profundo déjate guiar que tu espíritu te lleve muy profundo y llega ahí a ese momento y dime ¿qué está pasando? también ¿qué está pasando? no ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? los ciegos aunque no ven sienten y perciben tú dime que percibes ahí ¿hay alguna emoción? ¿algún sentimiento? ¿no? y ahí en la nada donde te encuentras ¿está tranquilo? bien seguramente sabrás que existen dos mentes la mente interna y la mente externa y puedes descansar ahí en medio de esas dos mentes en medio de la nada y mientras descansas ahí tranquilo puedes traer a tu mente algún recuerdo alguna experiencia ¿dónde viene el origen? ¿dónde está el origen del autosabotaje? búscalo el origen de la nunca el origen del autosabotaje a ¿ Frecate los autosabotaje? Cualquier detalle Y que sientas, escuches o veas ahí en donde estás Es importante, no omites ninguno Veo un niño que no ha nacido Le falta mucho por nacer Soy yo Excelente Lo estás haciendo muy bien Y dime, ¿cómo te sientes ahí en el dentro de mi mamá? No me quiere No me quiere Permite que ese bebé llore lo que quiera Y dime ¿Cómo se siente mamá? No la ves, pero sientes porque estás en su seno materno Ahí en el vientre Y la puedes sentir Dime cómo la sientes ¿Qué está pasando ahí? Está enojada Está gritando No, 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 no No... ¿Qué está pasando con ella? No pasa nada, solamente está enojada, bien, escucha si habla con alguien, no, está enojada conmigo. Está enojada conmigo, ¿cuánto te falta por nacer ahí? Mucho o poco, mucho. Yo voy a contar del 1 al 3, Raúl, y permitirás que mamá se exprese a través de ti. Yo quiero hablar con ella. Eso lo podemos hacer con facilidad porque somos energía. Ahora contaré del 1 al 3 y cambias. Permites que se exprese. 1, 2, 3. Cambia. Esperanza, ¿y qué está pasando? ¿Por qué no quieres al bebé? ¿Y por qué no lo quieres? No lo quiero. No lo quiero. No lo quiero. Pero si no lo querías, ¿te hubieras cuidado, te hubieras protegido para no embarazarte? ¿Por qué no tomaste precauciones? Ahora ya está ahí ese bebé, ya está sintiendo tu desamor. ¿Le quieres pedir perdón por eso? No. Bien. Déjame un momento con Raúlito. Bebé. ¿Quieres perdonar a mamá? Perdonar no significa estar de acuerdo con lo que ella está diciendo o haciendo, inclusive lo que está pensando y sintiendo. Perdonar es liberarnos del dolor, de la pena. ¿Quieres perdonar hoy a mamá y liberarte? ¿Quieres perdonar hoy a mamá y liberarte? Perdón. Perdón a esa mamá. Porque no sabe lo que rechaza. Perdónala con tu corazón. Desde el fondo de tu corazón. Ahora déjame con mamá. Esperanza. Te voy a preguntar otra vez lo mismo. ¿Quieres pedirle perdón a ese bebé que se está sintiendo rechazado por ti? ¿Quieres perdonar? El universo te mandó un regalo. ¿Aceptas ese regalo? Yo sé que no querías, pero tuviste muchos. Pudiste haberte protegido desde el principio y no lo hiciste. Esa es tu responsabilidad. Son regalos que el universo te manda. Y tú lo aceptaste si no hubieras hecho algo al respecto. Y no lo hiciste. Eso significa que el que cae otorga. Le vas a pedir perdón al bebé. Esperanza. ¿La esperanza le quieres dar un abrazo ese bebé? ¿La esperanza le quieres dar un abrazo ese bebé? ¿Te perdonas por estar rechazando los regalos que el universo te mandó? ¿Dijiste sí? Me hablas más fuerte porque no te escucha. Raúl, ¿tú escuchas lo que está diciendo? Yo no lo puedo escuchar ¿Quién está loca? Ella ¿Y quién dice que está loca? Ella ¿Ella dice que está loca? Ella está loca Bebé, perdón, ¿es esa mamá loca? Está bien, entonces perdona Y saca de tu corazón todo eso Ya no hace falta que esté ahí Sácalo Que se vaya todo ese dolor Me entrega así Esa tristeza Yo me la llevo Ya no hace falta Vamos a llevarnos esa tristeza La pones en mi mano Y me dices cuando me la puedo llevar Ya está Ya está Hazte consciente Me la estoy llevando Me la estoy llevando a esa tristeza Me la estoy llevando Fuera Y ahora en ese espacio Y ahora en ese espacio que acaba de quedar vacío ¿Qué vas a poner? Pon algo lindo Puedes poner el sol Unas flores El mar Una montaña Sí ¿Qué quieres poner ahí? Todo Todo Puedes poner salud también Sí Excelente Pon eso ahí Sí Y ahora envuelve ese bebé en luz Envuélvelo en mucho amor Y dile que nunca más nadie le hará daño Porque ya llegó el adulto El grande Para cuidarlo Díselo para que sienta la tranquilidad Segunda Bien hecho Díselo con fuerza Con seguridad Para que sienta tu protección Estoy aquí contigo Para cuidarte Y protegerte Bien hecho Ahora envuelve en luz a ese pequeño bebé Y hazlo chiquito Chiquito Muy pequeñito Y guárdalo en tu corazón Para que esté protegido siempre Y dime cómo se siente ese bebé Y dime cómo se siente ese bebé ¿Ya está bien? Maravilloso Muy bien hecho Y ahora dejamos Dejamos que el universo se encargue Tú hiciste lo que te correspondía Que era perdonar ¿Se siente protegido ese bebito? Sí Excelente Muy buen trabajo Mándale todo tu amor Y ahora vámonos A otro momento Otro momento Que hubiera afectado tu vida Uno Vea otro momento Dos Tres Ya estás ahí Y dime Raúl ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Cualquier detalle es importante Dime ¿Eso que recuerdas ¿Será de día? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿O de noche? ¿O de noche? soy yo nada más y ahí en dónde estás me estoy viendo me veo y cómo es tu ropa y no tiene no me gusta no me gusta lo que veo ¿me quieres platicar para yo entender y poder ayudarte? ¿eres grande o chico? soy grande me veo me veo muy cansado estoy cansado no más Raúl revisa si es en esta vida o en otra es aquí es aquí es aquí es aquí ¿y por qué no te gusta eso que estás viendo? ¿por qué te ves muy cansado? sí, estoy cansado me repito si es el último estoy acabándome estoy acabándome platícame para entender mejor ¿cuántos años sientes que tienes ahí? muchos años muchos años ¿eres viejito? no ¿cuántos años entonces? soy yo con muchos años soy yo con muchos años muy cansado muy cansado dime ¿cuántos años sientes que tienes ahí? cincuenta y cinco cincuenta y cinco ¿y qué está pasando? ¿por qué estás tan cansado? me cansé me cansé ¿estás enfermo ahí? no ¿y por qué estás tan cansado? ¿tu salud es buena? sí sí es buena ¿solamente es cansancio? sí bien cansado de estar aquí cansado de estar aquí Raúl ubica en qué parte de tu cuerpo está el cansancio vamos a retirar un poco ¿lo quieres hacer? sí bien ubica en qué parte está el cansancio cabeza en mi cabeza en mi cabeza bien ahora toma con tus manos energéticas ese cansancio y hazlo en una pelotita yo te voy a ayudar ya está bien ahora la vas a aventar muy lejos ese cansancio hecho pelotita y la vamos a hacer que explote ya cuando ya la hayas aventado ¿estás listo? sí bien voy a contar del uno al tres y la avientas y cuando esté lejos haces que estalle que explote ve ya está listo ya la tiraste te adelantaste muy bien hecho ahora es que explote Raúl explota y dime en qué se transforman todos esos residuos en luz en papelitos en arena en qué se transforman en humo blanco y negro bien ahora vea el origen de ese cansancio ya que no está el miedo ya que no está el cansancio ve el origen ¿de dónde viene ese cansancio? ubícate ahí uno dos tres miedo miedo quiere decir que el miedo te generó cansancio bien y dime ¿a qué le tienes miedo? Raúl a tanto fracaso a tanto fracaso y si le cambiamos el concepto y en vez de llamarle fracaso lo llamamos aprendizaje ¿es mejor? ¿te gusta la palabra por aprendizaje? sí porque ya aprendiste que por ahí no era y tienes un mundo de posibilidades enfrente de ti un mundo sí ¿cierto? ahora te perdonas por haber sido tan bobo y pensando que hayas fracasado pues claro para que te rías claro que sí todo fue aprendizaje solamente ¿te das cuenta? sí ¿qué es cierto? sí y tú ya estabas tan cansado ya viste bueno perdónate entonces perdónate por haber pensado eso y ahora dime qué cambio hay ¿me repites en voz alta para escucharte mejor? está bien ¿cómo se ve ese raúl de ahora? veo mucho el sol veo mucho el sol ¿te quieres llenar de esos rayitos de sol? sí ajá y dime cuenta mamás ¿qué está pasando ahí? ¿todo está bien? ¿todo está bien? sí está bien ahora proyectate unos cuantos años adelante y dime ¿cómo observas a Raúl? ¿cómo se ve? adelante un poco en el tiempo y dime ¿cuántos años tiene ahí? ¿cuántos años 60 años ¿cuántos? 60 años 60 años y dime ¿cómo se ve? ahora que aprendió que solamente era aprendizaje que no tenía por qué estar cansado dime ¿cómo lo ves ahora? ¿qué bien? ¿se ve bien? es un señor es un señor atractivo es un viejito atractivo y a esas alturas de su vida ¿le interesa eso de ser atractivo o ya no? claro que no eso no tiene importancia lo de adentro es lo que vale escucha a ese viejito de 60 años ¿qué te quiere decir? pídele un consejo y repite en voz alta lo que te dice que todo va a estar bien que todo va a estar bien que todo va a estar bien eso significa que regresan desde hoy las ganas de vivir entonces me entregas esos viejos pensamientos de que ya estabas cansado y que solo dos años esos pensamientos ya caducaron ya no sirven bien entonces ponlos ahí en mi mano ya están ya no sirven para nada vámonos vámonos fuera y ahora ¿qué más vas a seguir poniendo ahí? ¿entusiasmo? sí ¿alegría de vivir? sí ¿ponemos más salud? sí excelente pon también salud en tus ojos sí mis ojos llénalos también de sol sí mis ojos es que pon también mucha luz en tu hombro que se repare porque ahora como tienes entusiasmo y alegría por vivir tu cuerpo se regenera se fortalece observa y siente tus músculos tus células claro que se siente por supuesto que sí también quieres poner ahí flexibilidad significa que ya no quieres ni necesitas ser estricto bien entonces pon mucha flexibilidad porque la vida es eso aprendizaje flexible feliz ¿te gusta cómo te sientes ahí? bien excelente y como ahora desde hoy eres flexible significa que serás también flexible con tus parejas solamente poquito no tanto bien que la pareja que esté contigo sea porque pone el 100 porque está comprometido porque está contento y tu flexibilidad permite que esa pareja esté también feliz y ahora que estás llenando ese corazón de felicidad de regeneración y de salud de perdón quieres hoy perdonar a tu hermana que te ofendió y te lastimó tanto todo ese aprendizaje solamente bien entonces perdona perdona Claudia y ahora le quieres tú pedir perdón también si dijiste algo que la ofendió o la hizo sentir mal bien entonces también pídele perdón es importante perdóname perdóname por favor perdóname por no haberte comprendido perdóname por no haberte comprendido perdóname mi nerva perdóname mi nerva ahora déjame un momento con Minerva Minerva perdonas a Raúl por no haberte comprendido excelente, muy bien ahora Minerva le quieres pedir perdón por las equivocaciones y las cosas tan feas que se te salieron por el enojo muy bien, pídele perdón cuando uno está enojado dice puras tonterías cosas que ni siente perdón ¿te sientes feliz ahora? claro que sí, el perdón nos libera no necesitamos andar cargando cosas para que luego se nos lastime el hombro mira que a gusto, que bueno ahora que ya estás perdonando ¿te sientes más feliz? me siento bien claro que sí por supuesto que sí ¿te quieres preguntar a Javier si está bien en donde está? ¿a tu sobrino? perdón javier por no haber podido rescatarte perdón perdón javier por no haber podido rescatarte pregúntale si está bien en donde está Raúl si está bien si está bien y cómo se ve ya está bien ¿cómo lo miras ahora? bien pregúntale si está en la luz si está si está en la luz ahora escucha qué te quiere decir está bien ¿está bien? sí, está bien pregúntale a Javier si tiene algún mensaje para mamá él no va a hablar como yo él se comunica por medio de pensamientos se comunica por medio de telepatía que cuide a su mamá que cuide a su mamá sí ajá que la cuide Javier ¿quieres mandarle un mensaje a mamá que estaba tan triste? por tu partida estoy bien estoy bien estoy bien estoy bien Raúl pregúntale a Javier si ya perdonó a las personas que mataron su cuerpo está tranquilo se ve que está tranquilo eso significa que sí los perdón por eso está en la luz porque ya perdón entonces me quieres entregar la tristeza que ya no la necesitas ya sabes que está bien entonces entregame esa tristeza ya está ya está me la estoy llevando me la estoy llevando esa tristeza que ya innecesaria me la estoy llevando me la estoy llevando fuera y ahora dime que vas a poner ahí en ese espacio que acaba de quedar vacío ¿cómo? vida vida muy maravilloso bien pon ese viejito que se ve tan bien tan sabio pon mucha vida pon salud bienestar mucho bienestar significa que regresarás al gimnasio ejercitarte con mucho cuidado lo que puedas hacer bien excelente ¿quieres poner nuevos proyectos ahí en tu corazón? muy bien pon todo eso ahí entonces lo que ¿Y cómo te sientes ahora? ¿Con tanta salud y vida ahí? Muy bien. Excelente trabajo. Revisa si hay algo todavía en tu corazón. Algún resentimiento que todavía esté ahí. No. No. ¿Ya no hay ningún resentimiento? No. No hay. ¿Con tus parejas tampoco? No. Bien. Muy buen trabajo. Ahora estás dispuesto a dejar ir el pasado. Lo que pasó, ya pasó. Bien. Lleva esa atención a tus intestinos. Y deja ir el pasado. ¿Qué pasado es? ¿Estás dispuesto? Sí. Excelente. Muy bien. Ahora que dejaste ir el pasado, ¿te quieres llenar de mucho amor? ¿De salud y vida? Sí. Dime, ¿de qué color es el amor que estás sintiendo ahí en tu corazón, Raúl? ¿Qué? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Hay mucha luz. Hay mucha luz. Sí. es la luz del sol con naranjado amarillo envuélvete en esa luz tu hombro, envuélvelo en luz para que sane más rápido tus ojos también tus intestinos para que se curen que tengan mejor digestión bien y hazle saber a esa luz del sol que está ahí contigo que estás dispuesto a cambiar a mejorar y a dejar ir y si es mejor es mejor es mejor hazle saber que quieres recuperar tu vista al cien quiero mi vista quiero mi vista Permite que esos colores de luz que están ahí de amor Te envuelvan tus ojos, lo sanen Está bien ¿Se siente bien? Excelente Lo estás haciendo muy bien Llena todo tu cuerpo Tus huesos Tus células Tus músculos Tu cerebro, tu cabello, tu piel Tus uñas Todo tú Llénate de esa luz Aquí estoy Estoy radiado de luz Estoy radiado de luz Estoy radiado de luz Todo brilla Se siente bien Se siente bien, ¿cierto? Sí Y tú te estabas cansando, ¿te das cuenta? Nada más el aprendizaje es susto Ahora agradece a la luz Que está sanando todo tu cuerpo Y pregúntales si pueden alinear tus chakras, balancearlos y equilibrar tus energías Bien Permite que lo hagan Cuando hayan terminado, me dices Porque ya estamos a tiempo de concluir Si De nada másete Dios Para más Si Son N... Lo... Lo... Yo... Lo... 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 En... Gracias. ¿Y cómo van? Excelente. ¿Ya están? Excelente trabajo. ¿Ahora estás listo para regresar? Excelente. Muy bien. Ahora contaré del 1 al 5 e irás regresando dueño de tu mente y de tu cuerpo. Al llegar a casa dormirás muy profundo. Profundo, profundo en la hora que acostumbras descansar. Conforme vayan pasando los días te sentirás más revitalizado, lleno de proyectos nuevos, de alegría de vivir. ¿Estás listo? Muy bien. Ahora empezaré a contar y con cada número irás regresando. Estás listo para iniciar una segunda etapa en tu vida. Uno, estamos regresando a la aquí, a la ahora. Dos, seguimos regresando. Te sientes muy ligerito. Toda esa pesadez desaparece, se va. Fuera. Ya no la necesitamos. Te sientes ligero, ligero, muy ligerito. Te haces consciente del espacio donde estamos, del lugar. Te sientes cada vez más ligero, tranquilo, pero sobre todo feliz, renovado. Tres, seguimos regresando. Cada vez más tranquilo. Cuatro, entusiasta, positivo. Cinco, despierta. Cinco, despierta. Tres, seguimos. Acá. Tres, seguimos. Cuatro, entiéndonos. ¿Y cómo te sientes? ¿Muy tumido? Muy bien. Es que tienes un ratillo ahí. ¿Cuánto tiempo sientes que tienes ahí? No sé. ¿Mucho? ¿Cuánto tiempo? ¿Horas? ¿Horas? No, no tanto. No, no tanto. ¿Qué te pareció la experiencia? ¿Cómo te sientes? Siento bien. ¿Estás renovado? Sí, estoy renovado. ¿Listo? Listo. La actitud hace el cambio y la diferencia. Sí, ¿verdad? Sí. Te voy a preguntar, me parece que fue una sesión muy bonita la que hiciste hoy. Esta pregunta no se la hago a todos los pacientes. Pero yo te quiero preguntar, quisieras compartir esta experiencia que otras personas la pudieran ver para que también aprendan que hay formas de estar mejor, pero no estamos solos. ¿Cómo compartirla? ¿Cómo compartirla? ¿Cómo compartirla? Compartirla, subirla a internet y que la gente la pueda accesar y la puedan ver. Hay más de, bueno, hay centros de videos que gente que ha permitido compartirla. Compartirla, pero ¿cómo tú te sientes? Está bien. ¿Está bien? Sí. Bueno. ¿Qué fecha soy? No sé qué cosa. Eso, muy bien. Quédate en un momento. 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 Quédate en un momento.